bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa estamos enfocándonos siempre para ustedes emprendedores aquellos que desean comenzar un negocio o tienen una idea en particular sobre algún proyecto que a corto mediano o largo plazo ustedes deseen ya sea innovar o por qué no comenzar y siempre decimos como ph el momento oportuno es ahora así es que este día tenemos para ustedes algunos aprendizajes de un emprendedor muy muy importante del cual vamos a tomar muchísimas ideas para poder llevarlas a cabo desde el primer momento y de por qué esa persona logró o tiene un gran éxito y vamos a hablar del personaje muy conocido a nivel mundial de cómo esa persona ha llevado todo un proceso todos una metodología ciertos pasos para lograr lo que hasta ese momento tiene entonces vamos a conocer los secretos de quién de alien musk así es que conozcamos más sobre cómo este personaje tan exitoso ha llegado hasta dónde está todos estos secretos son revelados para ustedes pongan mucha atención porque nos van a servir muchísimo no sin antes para ustedes por favor siempre yo les recuerdo que se suscriban que por favor dejen un comentario sobre todo que compartan cada uno de estos vídeos ya que son importante tanto para nosotros pero para nosotros es una gran satisfacción que ustedes conozcan y tengan ese conocimiento completamente gratuito así es que conozcamos la trayectoria de este personaje y de cómo y por qué llegó a tener tanto éxito vamos a revelar entonces estos secretos si queremos llegar hasta donde nosotros queramos así es que este personaje alien musk se llenó de gente brillante pero de qué es a qué se refiere como llenarse de gente brillante bueno significa básicamente que el éxito lo ha logrado y salió adelante porque se rodeaba de las personas adecuadas que siempre estaban dispuestas a enseñarle y el muy dispuesto a aprender otro de los éxitos más muy importantes que lo llevo hasta la cima a donde se encuentra es que su comunicación fue siempre muy clara garantizando el éxito en decir lo que quiere como lo quiere y cuando lo quiere con quienes lo quiere plantearse todas estas preguntas le llevó a determinar a corto mediano y largo plazo lo que realmente esta persona pretendía además siempre planificó cuando existe una crisis usted que emprende usted que tiene un negocio debe de plantearse no solamente el hecho de que todo va a ser un éxito tiene que plantearse también cuando existen altibajos es decir medir el riesgo el costo y el beneficio porque todos los días parece o pareciera que estamos en una montaña rusa entonces debemos de planificar todas esas etapas y esos momentos cuál otro secreto pues fue revelado para poder llegar este personaje a tener tanto éxito lectura en cantidad pero más en calidad usted deberá en un momento terminado descartar lo que le trae mucho beneficio en cuanto a la educación y formación para su propio emprendimiento o para su negocio además la curiosidad en diversos tipos de conocimiento esto de ser multidisciplinar es muy importante porque su negocio probablemente si esté basado en la atención al cliente pero usted debe de conocer también a profundidad los gustos debe de conocer el segmento de mercado en cuanto a la geografía en cuanto a la demografía probablemente existe innovación en el producto o servicio que usted está ofertando también hay competencias entonces usted debe de conocer todo el ámbito en el que se rodea para poder llegar y tener éxito cuál es otro de los secretos también que se han revelado de este personaje bueno la organización del tiempo el tiempo es tan valioso que no podemos decir si hubiera porque realmente no existe podemos corregir cosas que se dieron en el pasado pero lo más importante es que esto que sucedió tenemos que aprender para que para corregirlo y estar en la mejora continua recuerde que ph siempre asesora al respecto otro de los secretos también revelados es que obviamente aprendemos de nuestros errores si la mejora continua nos lleva a aprender de nuestros errores no debemos de lamentarnos porque no es esa la razón sino que debemos en todo momento permitir permitirnos que de esos errores valgan la pena porque porque de esta manera también nosotros vamos a lograr el éxito siempre se nos ha dicho desde pequeños que no hay que cometer errores que hay que ser perfectos somos humanos y por esa misma razón estamos en constante aprendizaje otro secreto también revelado es que si usted va a participar en cualquier evento cualquier reunión ya sea capacitación ya sea un taller sea lo que sea que usted va a participar por favor siempre tenga contactos hágase de alianzas estratégicas pregunte pregunta y pregunte esto es más valioso que llegar solo sentarse observar eso es lo primero que usted debe de hacer pero luego debe de indagar y obtener muchísimo más conocimiento además la persistencia hoy no nos puede ir bien y mañana tampoco y el siguiente día tampoco y probablemente pasemos una semana como decimos de mala racha pero eso no significa que usted está vencido sino que debe de continuar desarrollando todo su potencial para que usted vaya conociendo poco a poco que el éxito va en un ciclo que comienza obviamente en una etapa de desarrollo una etapa de crecimiento una etapa de madurez y que probablemente el negocio puede tardar uno dos tres cuatro cinco años hasta posicionar una marca así como pasó con este personaje que está pues que nos revela estos secretos además que usted debe de plantearse y lo más importante de eso siempre lo hemos dicho en ph plantear muy bien sus objetivos los objetivos son la clave de lo que usted quiera lograr no necesita tener usted un software simplemente agarre un lápiz papel o el blog de notas de su teléfono y comienza usted a redactar qué es lo que quiere para cuando lo quiere con quienes lo quiere y así sucesivamente usted va a determinar lo que realmente va a hacer crecer para su negocio estos son algunos secretos revelados pero usted sabrá y hacer su lista cómo quiere lograr su éxito en su empresa en su emprendimiento en su negocio o en su proyecto así es que les recuerdo nuevamente si han llegado hasta el final de este vídeo que por favor se suscriban activa la campana para las notificaciones recuerda que cada uno de nuestros segmentos son únicos en el salvador por lo tanto es importante que usted los comparta para que lleguen a nivel nacional y a nivel internacional de su dedo arriba de su comentario si usted desea otros temas en particular y nos vemos en los próximos segmentos así es que saludos